¡Gracias! 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 Así se ha mantenido la intención original de su fundador y luego de la E, de buscar un trabajo de conjunto sin privilegiar desempeños individuales. Seguimos paso a paso a Gran Combo de Puerto Rico, que quizás pueden ser las agrupaciones colombianas como más posicionadas en el corazón de los colombianos, entre los que siguen la música cubana o los atentos al desarrollo de la salsa. Pero puedo considerar también que así como ustedes en Cuba los denominaron, los denominaron la agrupación o la charanga del siglo, yo creo que también pienso que dentro de todo el complejo llamado Salciero, es uno que a ustedes parecen, yo sé que no les interesa bastante, pero que a nuestro entender hacen parte de esa complejidad de la cual pues Cuba es el mayor aportante. Pienso que ustedes son la agrupación más importante que haya. Una de las cosas que nos dijeron a nosotros fue, creo que Faraón, que si en algún momento nos quiera llegar a ser famosa, que lo dijera aquello, pero que los músicos no se lo creyeran nunca. Y que fueran iguales, así ha sido hasta ahora. Seguimos siendo los mismos músicos. Usted dice que somos famosos, pero nosotros no nos traemos de esto. A lo que dice Rafaelito quiero añadir un pequeño detalle. Entre las razones que yo expuse en mi ponencia creo que ahí está el problema de la trascendencia. Narragón logró poner siempre un tema en todo momento y un tema que logró una comunicación universal. Y esos temas fueron los que fueron incorporando algunos elementos que de alguna manera posteriormente incluyeron en el movimiento salsero internacional y en el movimiento de la música popular cubana. Entonces tú no puedes bailar contra la música, tú tienes que bailar dentro de la música, en el contexto de la música. Esa clave es la que el río hace que tú sepa a dónde va la música. Cam, 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 cam. Entonces tú bailas, tu cuerpo se mide, la música va con la clave, la letra tiene que estar en clave, la música de esa letra tiene que ir en clave. Los medios abusan y distorsionan en la información de la música. Entonces muchos no somos parte ahora de los medios porque los medios no quieren que hablemos serio de lo que hay en los procesos de la música. Sí, porque los medios ahora es totalmente algo comercial.